Miércoles 20 en vivo, la UEFA Champions League, los Diablos Rojos del Manchester United se aferran a la pegada de CR7 para ganar en Old Trafford a la Atalanta, líder del grupo que quiere dominarlo. En vivo, Manchester United vs Atalanta, miércoles 20, 12.45 de la tarde por Canal 4, Tradición en Deportes.